¡Suscríbete al canal! 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 Ana Roser, es como el nexo entre el vestuario y la directiva, un poquito el toma de contacto con los posibles fichajes, etc. Director deportivo de la sección femenina, porque valoran mucho lo que hizo en la etapa anterior con el Castilla, con el Juvenil, esa captación de talentos, la formación de jóvenes promesas. Bueno, esta es la idea de Real Madrid, hay más cosas en el artículo que comentaremos, pero bueno, esa es la cuestión. Y otro nombre que ya salió en el artículo de relevo, que es José Manuel Lara, que es su segundo, que sería, en principio, el principal candidato para relevar a Torino de Banquillo. En principio, no asegura esta información que vaya a ser él. Sí, es que al final, bueno, comentábamos un poquito el martes, que fue en el último directo que hablamos sobre el tema, que al final el Real Madrid tenía muy clara la línea a seguir, y si no es Toril, iba a ser alguien de su perfil, no iba a ser alguien completamente diferente. Buscan a alguien de la casa, a alguien que ha trabajado en el club, que conozca el club, y sobre todo, bueno, luego lo comentas, imagino que con el artículo de Tomás Gómez, pero se respira mucho una línea de continuidad, de pensar que la sección tiene que establecerse en base a unas personas que llevan tiempo en el club, no solo en el estilo femenino, y eso también lo vamos a comentar. Claro, y ahí dice, el mensaje que plasma la entidad, estoy citando el artículo, el mensaje que plasma la entidad, como dices tú más o menos, es que el fútbol femenino es una sección nueva que necesita tiempo para cuajar en el primer nivel europeo, y no se ocupa a Toril de los resultados, eso sí, se busca un nuevo técnico, etc., y el Cordobés pasará a ser el director deportivo un poquito, a hacer esa labor de scouting que tanto valoran en este club. A ver, aquí, con Toril de director deportivo, todos los fichajes eran jugadoras altas y rubias, lo de altas me lo creo, ya Castaña, rubias, y son... Bueno, esto a lo mejor importa menos, pero es verdad que el tema de la altura, como se ha podido ver con los perfiles, sobre todo de jugadores que han dejado de contar, con su confianza, pues ahí está muy claro que el tema de la altura lo tiene muy muy en cuenta. Exactamente. Y aquí pregunta Miguel, ¿quién ha estado eligiendo los fichajes, Rossell o Toril? A ver, yo no sé si fue a lo mejor en algún vídeo que escuché de los creadores de contenido de Real Madrid, un artículo, me pareció ver que Ana Rossell era un poquito la que se ponía en contacto con los posibles fichajes para tantear el terreno, un poquito ahí de, oye, estamos interesados, etc. Ahora, no sé yo quién es el que hace los fichajes, porque Zekir nos dijo que la plantilla que tiene ahora mismo Real Madrid no es la que Toril quería, que los fichajes no eran los que Toril quería. Y también nos dijo que Ana Rossell no pinchaba ni cortaba en la dirección deportiva del Real Madrid, pero bueno, yo creo que es verdad que si miramos un poco los últimos fichajes del Real Madrid, sí que van un poco más en la línea de Toril, es decir, jugadoras altas, como el caso de Chinebrun, como el caso también de Freya City, Moll de la renovación. Yo creo que sí va tirando un poquito por el lado de Toril, aunque verá que hay otras jugadoras, como Hailey Rasso, por ejemplo, que no es demasiado alta. Pero bueno, hay un montón de cosas por ahí que es complicado de saber, pero desde luego lo que sí que parece más o menos claro es que Toril, vamos a ver si acaba la temporada o no, yo creo que sí, porque tendría que darse muy mal para que no acabe la temporada. Pero lo que sí parece más o menos claro es que de producirse un cambio sería a partir del mes de junio, es decir, para la próxima temporada y veríamos si él sigue como entrenador o luego director deportivo o si directamente parece director deportivo. Pero la renovación imagino que el Real Madrid, como todos lo suelen anunciar tarde, lo anunciará cuando acabe el contrato, que imagino que será en junio o julio. Sí, a ver, si enteraremos en algún momento, si se filtra algo. Aquí, a ver, no Marilia, pero es que hay veces que los entrenadores y entrenadoras siempre optan por jugadoras altas, físicos, que son casi armarios, porque se piensa que las jugadoras bajitas no pueden meter el cuerpo. Yo lo he visto un montón de veces y es una idea equivocada, pero ya sabemos de ahí... Sí, y sobre todo viendo como ahora mismo marcan diferencias las jugadoras más bajitas. Claro, lo de Toril lo decimos sobre todo por una jugadora en principio que es Maite, que nunca ha terminado de confiar en ella por su físico, su altura, aunque es totalmente equivocado, pero bueno. Sí, y otra cosa también más que dice el artículo para mí interesante, que aquí, bueno, que no se juzga a Toril como único culpable de la eliminación de la Copa y del clásico que perdió, bueno, que se llevó una mañita, sino dice que Florentino Pérez y su director general José Ángel Sánchez reflexionan que en las derrotas del cuadro femenino hay otras circunstancias, como la falta de una experiencia y una solida deportiva de la sección que se adquiere con el tiempo. Ahí podemos estar todos de acuerdo. Ahora bien, ¿es Toril la persona indicada para llevar a cabo ese paso, esa supervivencia, conseguir esa experiencia que tiene que conseguir este equipo? Porque da la sensación de que con Toril, que siga Toril muchos años, va a hacer que el equipo coja experiencia de por sí. Pero claro, experiencia no tiene por qué ser experiencia positiva. Están cogiendo experiencia a la par, si te das cuenta, porque Toril no tenía casi experiencia en el femenino, el femenino está empezando, bueno, llevaba ya cinco años ahí carburando. Pero la pregunta es si es la persona indicada, ideal, para que haga esta transición, digamos, este proceso de coger experiencia. Lo ideal sería una persona que llevara tiempo y años dentro del fútbol femenino. Porque el que Toril la única experiencia que tiene en este mundillo es con el Real Madrid. Y de momento no le está saliendo tan bien como le gustaría, al menos este final, digamos, ahora mismo. A ver, es que yo sigo pensando que lo mejor es sección dividida, apartada del masculino, que tenga otra gente interesada en este proyecto, que sepa realmente el fútbol femenino, que tenga sus contactos, etc. Entonces, es que sigo pensando eso. Ahora, como dices tú, no sé yo si será la persona idónea para un puesto que es de vital importancia al final. Porque el futuro del fútbol siempre son las jóvenes. Y sobre todo, es que a mí me resulta un poco paradójico que al final se vea a Toril como la persona indicada de llevar a cabo esta transición. Cuando yo creo que Toril ya ha llegado a su máximo en el Real Madrid. Como entrenador, director deportivo, pues lo mismo luego nos sorprende. Pero yo sinceramente creo que Toril cogió al equipo cuando estaba mal, lo revitalizó, ha conseguido estar en Champions dos temporadas consecutivas y todo el buen trabajo que ha ido haciendo. Pero yo creo que ya ha llegado a su momento. Y ahora debería ser el momento de que la transición, de que el equipo compita de verdad, la debe de otra persona. No Toril. Pero bueno, es mi opinión. Estoy de acuerdo contigo. Al final el fútbol está lleno de etapas. Y finalizan, hay que saber cuándo bajarse del barco. Porque si sigues un poquito en este letardo, al final, pues acaba mal para la persona que está al frente de un equipo y para el propio equipo. No te viene muy bien. Pero bueno. Sí, Jordi, sí. Lo digo otros contactos, que siempre es el mismo del que tira el Real Madrid. Ahora contestamos a la pregunta, Sela 254. De momento no tenemos nada de información de Isma Gavarra. No, lo único, nos comentaron en el vídeo que hicimos de YouTube, en el análisis de la jornada del partido del Sevilla. Nos dijeron que parecía un tirón en el gemelo. Así que, nos quedamos con eso. De todas maneras, sabremos más. Seguramente mañana, que será cuando salga la lista del Sevilla de cara al partido del domingo en Copa de la Reina contra el Levante de las Planas. Pero de momento no sabemos nada más. Esperemos que se quede solo en eso. Nada más. Sí, suena un poco a contradictorio. A ver, realmente Toril, como hemos dicho, es hombre de la casa. Le valora muy bien. Y siempre tenían en mente que la sección femenina fuera un tramponín para acabar en otro puesto dentro de lo que es el Real Madrid, dentro de la entidad blanca. Por eso le renuevan, pero ya le llevan a un puesto, digamos, superior, con mejor sueldo, mejores condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno. Bueno, es que lo que también habían dicho tanto Maika como Sandra Riquelme en relevo, lo que dijeron es que la renovación era con el club. No con el equipo femenino, sobre todo, no con el banquillo femenino. Entonces, veremos cómo acaba el tema, pero, desde luego, lo que sí que apunta es que dentro del Real Madrid se confía ciegamente en Toril y se le va a dar el mando, ya sea como entrenador o como director deportivo o de lo que quieran, porque confían en él ciegamente y quieren que sea él quien pilote al Real Madrid femenino. Y quien haga, no tanto, no solo en el banquillo, sino también a nivel de director deportivo, la transición a que el Real Madrid dé el salto competitivo para estar donde debería estar por nombre y también por la garantía de la entidad, por supuesto. A ver, es que valora mucho lo que hizo hace años, sobre todo con ese Castilla, la generación dorada, con Yesé, con Murata, con Lucas Vázquez, con José Lu también estaba. Se valoró mucho lo que hizo en su momento con ese Castilla, también lo que hizo en el juvenil, que le tienen en gran estima. Al final, es una persona, además, lo decía Mario, parece que, bueno, como es persona del club, todo lo que van a decir en lo hacer, etc. Es así como, claro, ese Castilla tenía jugadorazos, claro. Es que es lo que te iba a decir, y también te digo que es que el fútbol desde ese año hasta ahora ha evolucionado muchísimo y el femenino ni te cuento. El femenino en ese momento estaba prácticamente en pañales y ahora mismo se ha visto que es un nivel brutal. Entonces, que confíen en una persona por un trabajo muy bueno que hizo hace 12 años con un grandísimo equipo, no le veo mucha lógica. Es comparar situaciones que no tienen nada que ver, porque son jugadores distintos, es un fútbol distinto, son años distintos, otra época del fútbol. Pero bueno, es lo que sucede ahora mismo, es lo que nos informan aquí ahora mismo, Tomás... Tomás... Tomás Gómez. Gómez. Ahí está. Y bueno, vamos a dejar el tema de Torino. Sí, porque tampoco tenemos nada nuevo, solo esta información. Seguro algo más saldrá, porque llevamos con un montón de información sobre Torino. Vamos a pasar ahora a otro club dentro de la Liga Española, ahí tenemos varias secciones de equipos. Vamos a ir con el Barça, que tenemos dos noticias. Vamos con la de más actualidad, que es la de hoy, la información de Marc Gironés, que decía que el Barça no vería con malos ojos la venta de Yana Fernández si recibe una gran oferta. Evidentemente, esto hay que dejarlo muy claro, no dice que no cuenten con Yana Fernández o que la quieran vender. Simplemente que teniendo en cuenta cómo está el club, económicamente, y que es una jugadora que tiene un año más de contrato, pero es verdad que las lesiones no le acaban de dar mucha regularidad. Y también teniendo en cuenta que mientras ella está lesionada, pues se ha incorporado, bueno, incorporado no directamente porque no la han fichado, pero se ha puesto en esa posición. Ingrid Tengen, por ejemplo, Martina Fernández ha subido del filial. Y claro, ven como que quizá Yana Fernández se ha convertido en una posibilidad de sacar algo de dinero por una jugadora que yo creo sinceramente que contiene en ella. Pero claro, tampoco cierran la puerta que si llega una gran oferta ahora para una jugadora que no está jugando, que está lesionada, pues oye, se lo pueden plantear. Aunque yo sinceramente creo que va a seguir esa temporada y veremos la siguiente. Claro, es que aquí deja claro que hay un poco de overbooking. Martín ha tenido muy buen rendimiento, pero estamos hablando de Yana, que tiene 21 años. Que es verdad que las lesiones no le han dejado casi tener continuidad últimamente. Y cada vez que aparece un parte médico de Marta Torrejón, de Paredes, de Rolfo, por ejemplo, siempre la gente dice Es que esta era la ocasión perfecta para que Yana volviera a subirse al tren, como hizo en su momento, que se destapó como centrado, como pareja con Mappi. O sea, era el momento idóneo, pero claro, se recuperó únicamente cruzado, lesión muscular una tras otra, no termina de arrancar. Pero es una jugadora muy joven. Muy mala suerte también. Claro, 21 años. Y aquí deja claro, Marc, que junto al overbooking tenemos a Paredes, tenemos a Engen, a Mappi León y ahora Martina. Claro, la necesidad del club de hacer caja. Aquí no venimos a descubrir la tierra. No, no, por supuesto. Ni tampoco a decir que se va a ir traspasada, que va a llegar cualquier club, va a pagar por ella. Simplemente es una opción que el Barça no ve como a los ojos. No que haya puesto en el mercado. Pero deja claro que, ojo, que esto no significa que de repente haya dejado de contar para Yona o para el siguiente entrenador o entrenadora que llegue. Pero, hombre, si me ofrecen un dinero que con él puedo invertir en mejorar el contrato de Alexia, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo. Y también porque podrían, ahora lo comentaremos, otra central que pueda llegar en verano gratis en este caso. Con lo cual, pues, te quedaría sin espacio. Claro, la vendes y te traes a una gratis. Es que son un montón de variantes ahora mismo en esta situación. Pero, a ver, a mí me da muchísima pena. Sí, sí, por supuesto. Es una jugadora que promete mucho. Si no tuviera esta mala suerte con las lesiones, como han tenido algunos jugadores y jugadoras, sería ahora mismo titularísima. Pero, bueno, titularísima en el momento que se puede, porque Mappi y Paredes son mucho la mejor pareja ahora mismo de central. Sí, pero no, estoy contigo. Es que no es que prometieras, es que ha demostrado que tiene nivel. Y es la pena. No es una futbolista que digas, bueno, es que la han de oportunidades y nunca se ha llegado a consolidar. No, es que ella siempre que ha jugado lo ha demostrado que tiene nivel. Pero las lesiones no le han permitido tener esa regularidad. Entonces, veremos cómo continúa el tema. Pero, bueno, dejamos de hacerte claro que lo que queda de temporada cuentan con ella. Esperemos que se recupere cuanto antes de su lesión muscular y pueda volver a jugar. Pero el Barça, si llega a una oferta importante de cualquier otro club, no vamos a decir que la traspase sí o sí, pero que no se cerraría en banda. Que también es algo lógico teniendo en cuenta cómo está el club y situación de la línea defensiva. Claro, habría que ver qué cifra tiene el Barça en mente. Porque te digo, a ver, claro, ahora ves a una jugadora joven, 21 años del Barça, o sea, que en el momento que tuvo que debutar lo hizo muy bien, no decepcionó, etc. Pero está con lesiones constantes. Entonces, miras en la historia de lesiones y dices, claro, a ver qué club a lo mejor ahora mismo estaría dispuesto a poner X cifra sobre la mesa. Sí, aquí nos lanzan un nombre que es el del Chelsea, que es verdad que está buscando todas las centrales posibles. Quiere hacer un equipo solo de centrales. Pero, hombre, es verdad que al final es una futbolista muy joven. A poco que se recupere de las lesiones, es una futbolista que gusta el nivel que te puede dar. Entonces, es probable que cualquier equipo que busque una central de proyección, pues mire a Ayana Fernández, porque es una futbolista que ha demostrado el nivel que tiene. No es que sea una promesa, sino que es una realidad cuando ha estado bien. Pero desde luego que para el Barça, bueno, pues sería una oportunidad también de... A ver, sería triste, pero al final esto es el deporte. En el deporte, sobre todo en el Barça, que está el máximo nivel de exigencia, cuando no estás, cuando pierdes tu puesto... Si te das cuenta, el deporte está lleno de momentos y de oportunidades. Y como llegue una vez y no lo aproveche, no, porque Ayana obviamente está lesionada. A ver, culpa ahí no ha tenido. Pero claro, como no cojas y digas, este es mi momento, es que pocas veces se va a repetir. Pero bueno, voy a leer a ver un poco el chat. Dice Jordi, lo de Ayana, las lesiones han dejado de tener gracia ya. Dice Elena que se va al City. Todas las centrales... Como tendrían sus motivaciones, ¿no? Pero... Hay verdad. No, ya las han hecho en el chat, no sigan bien. Es verdad, sí. Goli dice, las lesiones son una lata, sin que lo digas. A ver, por aquí... Ayana no lesionada es el futuro. Y yo diría el presente también. Al final, también es verdad. Mira, Martina también ha tenido muy buen rendimiento. Y eso es que no está con la pareja habitual. Es verdad que jugó un poco con Mappi, pero ahora mismo está con Engen. Es que yo me acuerdo de Ayana, que la vimos en la final de la Supercopa 2021. Con Paredes, porque está ese día lesionada en Mappi León. Jugó la final y, vamos, decías, esta jugadora tiene 19 años porque lo pone en el carne de identidad, pero no hizo nada mal. Y comentábamos muchísimo eso de qué bien defendía para ser tan bajita. O cosa que decíamos antes también con el tema de la altura y Toril. Que al final es una jugadora que no era muy alta, pero defendía de maravilla. Era rápida. Al final, siempre hay un poquito de... Muy inteligente, sobre todo. Sí, un poquito de compensación entre una central a lo mejor alta, pero un poquito más lenta, un cuerpo y una más rápida. Siempre tiene que haber una compensación ahí. A ver, aquí dice Armando, las lesiones están arruinando la carrera. Bueno, a ver, tiene 21 años, pero es verdad que ese inicio tan prometedor, de momento, no se está dando por estas malas lesiones. Pero bueno, se está teniendo muy mala suerte con las lesiones. Dice Albert, sería entendible esa salida o la hacer es. Y dice Jordi, es que todo es win para el Barça. Sí, es que es un negocio al final, es un negocio. Y si te quieren mantener en la élite todas las temporadas, al final vas a tener que tomar decisiones que duelen en el corazón, pero que, sabes, la cabeza te dice, es que hay que hacer esto para seguir ahí arriba. A ver, vamos a ver cómo pasa. Intercambio Méndez-Liana. Bueno, oye, ¿ahí no sería mala opción el levante? No, no, desde luego que no. Para el levante dice, bueno, ¿te vas? Bueno, pues me das a Ayana y el Barça que pagué un dinerito, porque no acaba contrato. Además, María Méndez está muy pretendida. Sí, 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 bueno, lo comentó María Méndez, María Ticas, perdón, que María Méndez tiene un año más de contrato, pero es opcional. Y si avisaba al levante con antelación, eso también es un poquito riguroso, porque claro, hay que saber a qué se refiere con antelación. Pero hay una posibilidad de que saliendo este verano sea libre, porque tiene un uno más uno, con lo cual quedaría... El uno a lo mejor es opcional por parte de la jugadora o del club, eso no se sabe. Eso es lo que digo. Pero habría esa posibilidad de que pudiera llegar gratis. Y me imagino que si meten a Ayana Fernández ahí, pues, ojo, no creo que pusiera problemas en el levante. Sí, dice, si viene Méndez lo va a tener peor. Dice Elena, esta me gusta, no digas oferta, Di Chelsea, que es uno de los clubes interesados en la próxima jugadora de la que vamos a hablar. Pero bueno, al final, Yana tiene una ficha alta para el levante. Sí, a ver. Pero es un intercambio, la mandaste, dírate atrás a María Méndez. A ver, al final, aquí, este mercado de invierno, a mí me parece como un Monopoly. Yo tengo el dinero este, pero no sé qué, te vendo la propiedad, no sé qué. Y sobre todo cuando vienen de Inglaterra, ahí vienen como cuando venían el Monopoly, y precisamente, pues eso, estabas tú que no podías prácticamente pagarte un piso en la peor calle del mundo y te llegaba uno que se compraba un hotel en la castellana. Yo siempre cogía las más baratas, las marrones que estaban al principio, porque siempre caía, ¿eh? Pues luego llegaba tu compañero y se hacía un hotel en la castellana y tenías que pagarle lo que no tenías. En las más caras, encima las azules, Dios mío. Sí, sí, sí. No miréis el drag de la... No, no, no. Ahí tenemos a nuestro querido Arnau y tenemos también a Surf Klaus, a Nikita. Sí, que está por aquí en el chat. Ahora se me ha olvidado el nombre. Pero bueno, tenemos ahí, tenemos gente, tenemos gente clara que entiende más de eso que nosotros. A mí ya... Ya, es que el drag de la Liga estadounidense, lo entiendo, ¿vale? Llego hasta el momento, pero el de la NBA ya me pierdo. Yo entiendo ambos porque son similares, pero es verdad que tiene sus... Bueno, luego comentaremos porque hay una jugadora española que es seleccionable para hoy. Pero bueno, seguimos con el tema. Vamos con María Méndez, porque claro, decimos lo de Janna, un poquito que le han puesto el cartel de transferible dependiendo de la oferta, según Marguirones. Vamos a pasar ahora a la jugadora también muy pretendida, no solo por el Barça, sino por el Chelsea. Nada nuevo, esto no sorprende a nadie, ha decidido ir a portar a las centrales después de llevarse a Natal Millón. Y también el Real Madrid la tenía en la agenda. Vale. Que se sepa, porque habrá muchos más. Sí, sí, por supuesto. Si puedes, pon la captura del artículo, que lo profundiza, lo pones un poquito al lado para la gente querida del chat que tenga ahí todo. Pero bueno, es ahí nuestro querido Eric Martín. Amplía un poquito, confirma la información de María Ticas en Sport. Y dice que María Méndez, que no se va a mover del Levante esta temporada, salvo que llegue una propuesta económica que supusiera un claro beneficio para el club, la nota en medio de recortes, etcétera. Casi un poquito parecido, ¿vale?, a lo de Chana. A ver, salvando las distancias, pero al final son dos clubes que necesitan el dinero, necesitan inyección económica por distintas razones y tienen una jugadora ahí que, bueno, vamos a ver qué pasa. Claro, no vayan a picar el año opcional, sí. Es que no sabemos si el año opcional como lo tiene el club que lo puede ejecutar o la jugadora. Claro, lo dijo ayer María Ticas, pero no sabemos muy bien por quién es opcional. Si María Ticas dice que la jugadora tiene que avisar con antelación, es que entiendo que también es un poco 50-50. Bueno, lo tenemos ahí, es un recorte del artículo de Eric. Bueno, lo decís ahí, el interés del Barça por María Andrés no es novedoso, ya que a finales de la pasada temporada estudió su fichaje. Pese a ello, la voluntad de la jugadora era seguir como mínimo otro año como granota. Bueno, la temporada actual que ya conocemos. De la misma manera, el Barcelona no es el único club que anda tras su pista, aunque sí quien ahora tiene la delantera. Tanto diferentes clubes de la... Aquí pone Premier, aunque debería ser la UMS Super League, entre ellos el Chelsea, sobre el que también informó Sport, como el Real Madrid femenino, tiene en la agenda a María Méndez. ¿Y qué pasa? Que el Chelsea, igual con Bjorn, su intención es incorporarla inmediatamente. O sea, que tendría que pagar. Sí, esa es la opción que habla Eric. Al final, habla de dos opciones. Una, que Jack el Chelsea pague por ya y se la lleve ya. Otra, que acabara la temporada y se vaya en verano libre. Porque parece muy complicado. Hombre, a lo mejor el equipo que vaya paga algo. Si es el Barça, lo veo complicado, porque no creo que el Barça vaya a hacer muchos esfuerzos en fichajes, sobre todo teniendo en cuenta el tema de las renovaciones y otros fichajes que pueden hacer. Pero desde luego la opción de que se vaya ahora únicamente es al Chelsea. Porque el Barça, ya dijo también María Víticas, que no se plantea pagar ahora. Es normal, también es una futbolista que tiene mucho futuro, que es muy buena y que ha demostrado muchísimo, pero desde luego el Barça no tiene ahora mismo liquidez para pagar por una jugadora y además una jugadora que tiene todavía contrato con lo cual no va a salir barato. Y la opción es simplemente hablar ahora con ella, intentar acordar algo y luego que se haga a partir de la próxima temporada. Sí, a ver, está claro lo que has dicho. El Chelsea es el único que tiene ahora mismo uno de los pocos clubes en el mundo capaz de sacar la cartera y decir vale, encontraba a 10 jugadoras, tengo más dinero, a ver, a por quién voy a ir pito, pito, gorgorito. Es increíble el poderío que sea uno de los mejores clubes del mundo y el único que ahora mismo pagaría por llevarse a María Méndez. Ahora, esta información no sé si el Chelsea después de incorporar a Nathan y Bjorn también se considera comprar a otra porque es verdad lo que dice Fran, al final Buchanan también va a jugar la Gold Cup en principio con Canadá que es del 20 de febrero al 10 de marzo. es más la concentración que se dirán una semana antes, etc. Y también la lesión ahora mismo de Millie Bright y acuérdate de... Y de Nuskens. No, Nuskens. No, Nuskens. No, Nuskens. No, Nuskens. No, Nuskens. Sí, de Nauwen. Es verdad que el Arsenal también está en esa... en esa... en esa... se me ha ido la palabra ahora mismo. Tesitura, tres veces o... Sí, sí. Bueno, pero me vale esa palabra en esa tesitura. A ver, veremos qué pasa con el futuro de María Méndez. Yo creo sinceramente que va a acabar la temporada en el Levante porque el Levante quiere que continúe salvo que llegue una oferta irrechazable que el Levante diga Daniel, como estoy esta oferta me viene vamos, te maravilla y encima teniendo en cuenta que te puedes ir gratis en verano pues lo siento mucho pero tenemos que estar teniendo por ti. Y las ofertas que te van a llegar también porque ahora mismo son pocos clubes los que estarían dispuestos a comprarla pero es que en verano vas a tener todas las ofertas del mundo pues María Méndez es una joya joven central internacional con España el trato que tiene con el balón y también la salida de la cobertura que es un caramelito en el mercado va a tener todas las ofertas del mundo Vero lo ha dejado caer la rueda de prensa que lo entendería y que se alegraría de que se marchara ahora mismo Fran ¿te refieres? o cuándo? A ver ahora a ver si nos responde es que he podido ver algo de la rueda de prensa pero esa parte justo no la he visto pues vaya por Dios porque no servía ahora mismo sí porque he visto cómo habla del rival de cómo está el equipo de lo que espera para mañana pero esa parte justo no la he visto sí hay casi Jordi no situación pero en algún momento me vendrá la palabra no te preocupes pero bueno sí hablado en general vale al final Sánchez Vera también es uno de los más afectados por la situación del Levante se alegraría si una jugadora suya fuera un club de más sentiraz y tal es comprensible lo decía antes Fran voy a leerlo vale el debate en mi opinión es si ser suplente en el Barça le llenaría a ver al fin y al cabo creo que ir al Barça es una experiencia única estás yendo a un club con muchas más infraestructuras que las que tendrá el Levante más exposición mediática más de todo al final está yendo al club campeón de Europa club campeón de España el mejor club del mundo al final es una oportunidad única ahora ya a partir de ahí si le llenaría solo jugar pocos partidos y sobre todo en un momento de la temporada en el que ella quiere acabar la temporada con el Levante y luego también creo que estará buscando jugar minutos de cara a estar en los Juegos Olímpicos sí pero yo no digo ahora yo decía en la temporada yo tengo claro como tú que se queda en el Levante como dices tú no quiere arriesgar su plaza para los Juegos Olímpicos tiene que tener continuidad en el Barça ahora mismo no la va a tener pero lo que digo además tampoco es tan descabellado Paredes ya tiene una edad entonces va a quedar un puesto ahí libre no creo yo que Ingen vaya a ser la central titular la verdad está muy bien como recambio pero como titular me gustaría alguien alguien más y sobre todo creo que es que se ve el rumbo al que va el Barça al final no se espera a nadie y de repente llega el año que viene tiene una lesión Paredes o Mappi o quien sea otra vez como ahora se hace con el puesto y habría que la quita después exactamente además es que joven es que tú tachas todas las cualidades que tiene que tener para jugar en el Barça buen trato el balón el pase largo que es buenísimo la rapidez la inteligencia internacional con España joven bueno internacional con España bueno si ha jugado en Exxion League es verdad que no ha jugado ni Mundial ni Eurocopa pero es internacional eso no se lo no se lo discutí y también ha marcado marcado contra Suiza es una oportunidad única para todas las jugadoras o sea hay un montón de jugadoras que han mirado al Barça pero que nunca acabarán en él porque no tienen el nivel suficiente pero como te digo oye que es joven que si se va y ve que no está teniendo muchos minutos se puede ir perfectamente y tendrá un cartel o sea tendrá cartel segurísimo y puedes decir he jugado en el Barça ha ganado estos títulos bueno he jugado pocos minutos pero ha ganado estos títulos sé lo que es entrenar con jugadoras de la élite jugadoras estrella sé lo que es que es que entrenaría con dos de las mejores entrenadas de la historia que son Mappy y Irene Paredes que juegue o no juegue pues bueno también con la edad que tiene no creo que priorice jugar si o si aquí dice Elena María Méndez no quiere cambiar de colores no 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 como decían aquí si le queda bien el azul y grana pues la lo dijo Nuria Ravana es un tren que solo pasa una vez que hay que cogerlo te tienes que subir porque si pasa nunca sabes si va a volver a pasar por tu estación al final te tienes que subir y aprendes muchísimo aunque no juegues aprendes muchísimo ya en los entrenamientos dice Albert si Méndez finalmente llegara eso cierra las puertas a Alexandre a ver al final si porque hay overbooking o sea al final tienes Mappy y Alexandre no acaba el contrato en este año y Yana si Yana a decir se marcha es verdad que a ver no todas pueden estar en el Barça y luego está Martina que también es otro producto joven es que las oportunidades en el Barça no hay muchas y lo que pasa es que el Aya tiene un contrato con el City entonces a lo mejor se puede jugar un poquito en su contra porque María Méndez en el caso de que el año final sea por parte de la jugadora podría decir mira en verano me voy al Barça o me voy a otro club o a lo que llegue el Chelsea a golpear el talonario y diga un millón de euros ahí está la cosa ahí está la cosa que el Barça pues está buscando que no aparezca ningún otro equipo intentando llegar a un acuerdo con ella que acabe la temporada del Levante que al final el Barça no se plantea incorporarla ahora y bueno veremos a partir de cuando acabe la temporada porque yo sinceramente estoy contigo Lucía y con la gente del chat también que va a acabar la temporada con el Levante y al final es que ella lo que quiere ahora es centrarse en lo que tiene que centrarse que es en el fútbol y el futuro ella lo decidirá en junio o julio cuando toque porque ahora mismo lo importante es acabar la temporada con el Levante y la selección que también es un objetivo para ella y luego ya verá exactamente vamos a pasar ahora a otro equipo de la liga española también un equipo top y vamos a hablar de Rachel Kundanangi que como a nadie le sorprenderá es objeto de deseo por muchos clubes debe ser que es buena ¿no? esta jugadora debe ser que marca goles debe ser que de vez en cuando hace una jugada que dices esta jugadora que buena es o algunos golitos también no sé si en la temporada pasada marcó y la noticia es que ayer David Menaggio en marca dijo que el maricruzul femenino había rechazado una oferta de 400.000 euros de un equipo de la liga estadounidense por la jugadora zambiana que está en la agenda de muchos equipos de la liga estadounidense imagino que también de Inglaterra de Francia incluso de España estará en la agenda de casi todos los equipos y con el conjunto madrileño dio un contrato hasta el 1.26 y una cláusula de rescisión de ojo 700.000 euros que si la paga alguien evidentemente sería el trapazo más alto de la historia del fútbol femenino me parece a ver claro cuando estamos hablando de fútbol femenino pero es una es una ganga casi aunque el trapazo más alto era 450.000 con los números que se van moviendo sería el máximo de la historia evidentemente luego se va a quedar en pequeño pero ahora mismo los únicos ahora mismo capaces de pagar esto estarían en el continente americano porque ahora mismo hay la cantidad de dinero que se está moviendo es increíble y más que se va a mover con el nuevo cuentotro televisivo exactamente es una locura ahora aquí en lo que no coincido del todo es en el contrato de una fuente a ver del club vale vamos a decir nos dijeron que Kundalani renovaba hasta 2025 que renovó en mayo del año pasado que estamos en 2024 del año pasado hasta 2025 con una mejora importante salarial claro aquí dice hasta 2026 bueno a ver fuera lo que fuere tiene contrato vale no es una jugadora que vaya a quedar libre este verano exacto pero no vamos a verlo puede ser yo digo que cualquier equipo de la liga estadounidense es capaz de pagar ahora mismo la cláusula de rescisión o de acercarse a esa cifra pero desde luego que el Madrid no la va a soltar y sobre todo yo quiero alabar al Madrid por esa apuesta por ella porque lo normal cuando llega una oferta así por una jugadora como Kundalani que tiene potencia clarísimo para ir a otro equipo y romperla pues rechazará una oferta a ese dinero cuando tampoco es un equipo con un presupuesto enorme como para decir este dinero a mí no me hace falta el Madrid Club Femenino es un equipo que tampoco tenga un presupuesto desorbitado y es una apuesta muy valiente y que sobre todo creo que demuestra ambición en el proyecto que quieren crecer con Kundalani quieren crecer a nivel de cómo está en este año y seguir así que no quieren sacar a Kundalani y venderla y enseñar un poquito el club sino apostar por ella claro la idea de seguir con el proyecto está más que asentada ahora mismo y de prenderte una pieza de una jugadora que te marcó 25 la temporada pasada es que al final no encuentras a otra jugadora en el mercado sí por supuesto pero bueno que yo sí que en algún momento pensé que en Madrid con esta oferta de 400.000 euros que es una oferta muy buena es que creo que incluso pueden sacar más para mí pueden sacar más pero me sorprende que no hayan aceptado la verdad porque es verdad que Kundalani es clave en sus esquemas pero es una cifra para un equipo como el Madrid que es bastante alta por el de Kundalani fichas a tres jugadoras más demuestra la ambición por parte del Madrid al final si tú quisieras buscar sostenibilidad al club porque recordemos es independiente no tiene una sección masculina detrás que le respalde o si buscara sostenibilidad pues diría vale la vendo etc pero demuestra ambición y confianza de que se puede llegar más lejos aún con las jugadoras que hay y que no se van a desprender obviamente una pieza valiosa como Kundalani a la primera de cambios que sigo pensando que se puede sacar más por ella por supuesto veremos cómo acaba el tema yo creo que acabará en algún momento saliendo pero bueno muy bien aquí en Madrid por hacer esa oferta muchas gracias por aquí el dato a op491 que 500.000 es el tope de gasto en balance de traspasos para una franquicia para 2024 muchas gracias por el dato no lo sabíamos mira me encanta porque aprendemos aprendemos siempre en cada sí 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 y encima no tenemos ni idea claro es que ayer le gusta mucho el tema del límite salarial y claro esto haría que tuviera que pagar tuviera que bajar el salario de las jugadoras y claro sube el salario claro sí sí aquí por ejemplo mira acabo que buscar esto han subido los salarios digamos a ver si el tope a 2,75 millones de dólares es decir un 40% más que el año al año pasado pero en traspasos como dice aquí es 500.000 bueno euros o dólares imagino que serán dolores pero desde luego que evidentemente es algo también a tener en cuenta porque claro no es un tema que muchos clubes quieran hacer frente a ello oye pero muchas gracias esto yo aquí aprendo aprendo pero bueno a ver al final estas cosas siempre sacamos algo positivo y siempre sacamos algo nuevo que no tenemos ni idea así que agradecemos por supuesto a la gente que se va sumando para que nos vaya comentando cosas que podemos desconocer como es este caso muchísimas gracias por el dato pues yo ni por 500 a ver bueno 500 ostras que ya es un es que tal y como está el mercado ahora mismo te fichas a 3 jugadoras o 4 jugadoras ya se está pagando pagaron hace poco por una central 70.000 o sea cada vez ya es un poquito a lo mejor bueno por Bjorn no sabemos tampoco lo que pagó el Chelsea pero llegar a esas cifras por Bjorn yo creo que de 100.000 no ha bajado lo que ha pagado el Chelsea yo creo que 120 150 yo creo que tampoco bajó para el final fue el que pagó lo que Everton pedía y las informaciones rondaban esa cifra bueno vamos a pasar ahora a 125 sí vamos a pasar ahora a otro club que también se ha reforzado y que cumple quizás en teoría con lo que pedía Reyes para Reyes bien esa bien esa es gol o sea se han traído a Romina Núñez de la Liga Argentina vale que fue subcampeona la temporada pasada y claro las cifras son brutales son 27 goles y 8 asistencias es que si te digo a ver vale Kundanani fueron 25 goles y casi el mismo número de asistencias es verdad también que el nivel de competitividad de la Liga es diferente exacto pero bueno que es un fichaje que jugó el Mundial con Argentina y con todo respeto no es la delantera que llega que ha metido algún gol eso también eso también ya sé que tiene números pero bueno esta futbolista argentina que bueno además ya estuvo fuera de Argentina jugó un año cedido en el León de México y que debuta en España firma hasta final de temporada y que sería sustituta de Carmen Álvarez que está de baja lo que queda de temporada puede ser la altura del ligamento cruzado pero en el caso de Romina Núñez una futbolista bueno por lo que he podido escuchar por ahí porque he visto hoy el directo de Andréa Menéndez que ha estado hablando con ella la periodista Lola del Carril sobre todo la destaca por su competitividad que es una futbolista que no le gusta nada perder es algo que creo que al Betis le viene muy bien porque es un equipo que está dando una dinámica más negativa y una jugadora con carácter que no quiera perder que lo vaya a dar todo pero que le viene muy bien el de Argentina y lo vimos en el Mundial o sea me refiero a alguien que jugadora Argentina que eso es algo creo que se sobreentiende bueno pero en su caso lo destacan por ello pero bueno y el club ético dijo en el comunicado bueno recalca que puede jugar en cualquier posición de ataque delantera jugadora en banda etcétera pero de momento muy buena pinta ahora claro como de repente repunte o sea despunte y tenga un salve al Betis y le lleve más arriba solo tiene contrato seis meses bueno es que al final es su primera experiencia también en España es una liga nueva para ella pero bueno es una jugadora que puede jugar en banda o en la posición de delantera centro yo la verdad es que no la he visto pero sí que le hace falta una delantera al Betis porque cuando ve jugar a ya Carol Férez se nota que falta algo falta una jugadora más nueve más delantera y veremos el rendimiento que da Romina Núñez no debutará mañana pero sí se lo hará la semana que viene en el partido precisamente contra el que hemos comentado antes contra el Madrid Club de Fuerza y es importante también decir que bueno a ver yo estaba suponiendo un poquito pero que a lo mejor puede ser para cubrir la baja de Carmen Álvarez por el ligamento cruzado anterior también puede ser una delantera por otra o no yo estoy suponiendo aquí pero bueno el Betis lo que más necesita es reforzar otras posiciones sobre todo la defensa pero ojalá le vaya bien y encaje tengo ganas de verla el Felipe también le ha gustado esta noticia y la gente cuando hemos sacado el tuit oye yo no me acuerdo lo que dijo de ella pero estoy seguro que en la previa del mundial dijo algo de ella me suena mucho que dijo algo sobre ella pero no me acuerdo sí verdad sí verdad seguro que dijo algo no me acuerdo que pero bueno es una futbolista que ya vemos los números que tiene de la liga argentina el año pasado 27 goles no se marcan fácilmente son números muy altos y este Betis es verdad que le falta cosas atrás pero un ataque también le falta algo porque es un equipo que le está costando bastante el tema de marcar goles porque recordemos los últimos partidos ha marcado jugadoras como Dorine bueno el otro día marcó Cameron pero bueno fue una jugada de casi un rechace le falta un poquito de gol al Betis entonces le puede venir bien aunque es cierto que hace falta otro tipo de movimientos a nivel de plantilla de la parte de atrás de momento de momento quedan bueno más de 15 días bueno y a lo mejor tiene otros bajo la la manga te digo como han terminado en ligas en América y ha terminado también en Suecia etcétera hay jugadoras que quedan libres ahora mismo para esta recta final de temporada a lo mejor vemos otro fichaje vamos a vamos a ver y vamos a pasar ahora mismo un momento antes de pasar quería contar otro fichaje que este no he cogido recorte pero bueno comentaba brevemente es del Sporting de Huelva una futbolista que ya estuvo allí hace unas temporadas yo no la había visto jugar pero aparte de de la delantera que marcaba algunos goles a ver si encuentro aquí el nombre esta es sí Joey Bocorio una futbolista nigeriana de 25 años que ya estuvo en el equipo nubense hace unas temporadas sí que llega de la liga turca y sobre todo en el comunicado decían que querían que continuara pero tuvo problemas con el visado con lo cual no se pudo quedar pero la idea del Sporting de Huelva en la temporada que estuvo era que se renovara pero bueno la vuelta que da la vida que acaba volviendo un poquito viral por un gol que marcó en la pandemia y no sé a dónde se fue a celebrarlo si fue como bueno la pandemia no sé si sería ahí que se fue a celebrarlo antes de la pandemia porque estuvo la temporada 18-19 es que subió el vídeo el Sporting de Huelva diciendo que fue esta celebración no es muy gracioso tenéis que verlo en la cuenta de Twitter del club vale pues ahí lo tenemos vamos a pasar a la liga inglesa que hay cositas que comentar hay cositas cositas vamos a ver Mario con qué club vamos primero pues empezamos por el Arsenal si te parece y vamos con la actualidad del conjunto Gunner la máxima actualidad que es el posible fichaje de Sara Boadi la portera francesa que llegaría libre porque está sin equipo ahora mismo y llegaría al equipo Gunner para suplir la baja de Sabrina de Angelo que va a estar fuera del equipo en esa Golden Cup que se jugará como decimos de 20 de febrero al 10 de marzo con lo cual hace falta una segunda portada en el Arsenal y han pensado en Boad una portera con mucha experiencia con mucho spread mucha trayectoria aunque no tanto a nivel pero bueno a ver obviamente Jonas Jonas ha estado hablando en rueda de prensa hoy y decía idealmente lo que le gustaría era traer a una portera para la baja de Sabrina que va a estar bueno casi un mes fuera por la Golden Cup claro ahora mismo debe ser que no hay muchas opciones a ver con todo el respeto del mundo no me parece portera para un club como es el Arsenal un club que está peleando ahora mismo por intentar ganar la Liga por intentar ganar la Conti Cup y los demás torneos no me parece portera para el Arsenal yo te lo he dicho a ti Mario te lo dije por privado lo voy a decir aquí en público es una portera que ha tenido muchos reconocimientos individuales porque jugaba en el mejor equipo del mundo en ese momento que era el Lyon que era imposible atacarle era imposible generarle ocasiones y al final tenía delante un muro obviamente no ibas a encajar 20 goles por temporada y al final ahí un poquito se retroalimenta de esa defensa que tenía y pasaba a ser una portera muy segura no sé qué etcétera pero es que de verdad de Lyon al PSG el PSG ha tenido unas cantadas que digo y en Estados Unidos también recuerdo una que fue tremenda es que no no lo concibo Arsenal por favor sobre todo es una portera que además viene libre viene sin jugar entonces ritmo no va a tener mucho es verdad que es una opción que tiene experiencia que la pones a jugar y bueno pues no se va a poner nerviosa porque ya sabe lo que es jugar en un equipo grande pero el nivel que ha dado no es tan bueno no es una apuesta digamos no es fechar una portera joven que diga a ver qué tal me sale esa es lo que te va a dar y lo que no es que Jonas con las jugadoras jóvenes no es muy de darle minutos la verdad se va a ir Catherine Kuhl cedida Leverton hasta final de temporada parece ser sin opción de compra y me parece me parece bien pero al final no es un entrenador que dé muchas alternativas a jugadoras jóvenes es que de verdad y yo lo que te comentaba al final venimos hablando de este mercado no estas últimas semanas de mercado el tema de que estaba contento con sus porteras Jonas Eideval con Sabrina de Angelo y con Manuela Zinsberger pero eso era una eso era claro está contento pero es que se va tu portera ya sí se supone esperan que se vaya a ir claro pero no sé si eso lo dijo él o fue una información que salió pero esto lo ha dicho no lo dijo él pero se dijo que él estaba contento con sus porteras y claro eso lo que efectivamente eliminaba era la posibilidad de que ficharan ahora a Mary Eves que se hablaba de la jugadora la portera inglesa al United como movimiento posible entre Mary Eves y Sarabodi es que no hay color es que de verdad claro a ver evidentemente un body llega libre y por eso había que pagar pero bueno me estás comparando un plato de pizza ahí con su queso con su pepperoni a sopa que puede gustarle a ciertas personas pero no gusta a todo el mundo es que de verdad Mario de verdad más amarguras este equipo a veces me da unas alegrías tremendas bueno luego tenemos otra alegría no te preocupes pero otras veces es que no sé quién toma las decisiones me comparas un Ferrari con un Ford Fiesta también me gusta un Casio no como era la canción si era un un Rolls con un Casio exactamente sin faltar el Casio que yo tengo un Casio y me funciona de maravilla no 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 aquí esta comparación no me gusta en realidad prefiero yo también un Casio eso es pero al final es que lo de Eribs no si tiene algo que ver porque es algo que planteo yo que a lo mejor es pura especulación pero a lo mejor el hecho que he fichado una portera en el Arsenal ahora deja sin con el Eribs y obliga a que si no te quiera sacar dinero por ella solo pueda ser el PSG quien pague por ella y entonces es que hay pocos es prácticamente eliminarte de la puja y dejarle al PSG toda la tostada es decir si la quieres pagas ahora y te la llevas no sería eliminarte de la puja porque llegaría hasta final de temporada ya ya por supuesto pero si el United quiere sacar dinero por ella la sacaría ahora y ahora no tiene hueco para ella es que lo veo muy difícil porque ha estado de titular contra el PSV que no sé creo que al final le empataron o sea sí que a lo mejor lo acaba la temporada y se va libre o acaba renovando incluso es que no lo sé porque si el United se hace como como con Bionachón Leverton acaba contrato en junio la sacamos dinero o sacamos dinero por ella ahora en enero pues ahí el Arsenal no entraría la puja a ver si han aprendido que yo creo que no han aprendido de lo que sucedió en su momento con Alicia Russo con una Ferrari y un Twingo exactamente pero bueno vamos a ver qué pasa pero lo decía Alba en su cuenta de Twitter bueno señorita Lexus que al final el movimiento o sea la salida de una portera va a provocar un efecto domino al final si Mariel va al PSG ahí va a haber salidas el Manchester United se tendrá que traer alguna al final va en veranos entiendo yo es que de verdad de verdad yo estoy 100% segura de que hay porteras libres que serían encajarían mejor en este Arsenal es que de verdad de pasar a Manu a Sara Wadi vale es que me quedo con Manu sin que sea Manu la mejor portera del mundo claro en este contexto por supuesto sí 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 a no ser que quieran dejar a Sara en el banquillo por si Manu se tuerce el tobillo se rompe se fractura un dedo pero por favor por favor sí con Misa también vamos a ver qué pasa sí es que puede haber ahí un mucho efecto dominó claro exactamente hay muchas porteras de nivel ahora porteras que se queden sin un inquilina y haya que cambiar haya un cambio de cromos y ahí pues veremos también el tema yo creo que yo el tema de Ives lo dejo más o menos claro que si no se va ahora en enero yo creo que va a Arsenal pero veremos porque perfectamente es posible que el PSG de repente mañana llegue pague obviamente lo que pida y se la lleve y Arsenal se quede con Boadi y con Cisberger y con una cara de tontos impresionante pero bueno vamos con otro movimiento que este sí que es confirmado por parte del Arsenal que es el fichaje de la jugadora estadounidense Emily Fox lateral diesta del jugador estadounidense que juega la selección por supuesto exactamente y que bueno no se dice tampoco hasta cuando llega pero llega para reforzar el lateral derecho del equipo Gunner suele ser por más de más de un año seguro o sea me refiero serán dos años multi-year deal como nos suelen decir no decía nada en el comunicado ya como es como es habitual pero es un gran fichaje o sea el Arsenal necesitaba laterales un poquito también para librar a Mankey y al final y no eres Maris es verdad que lo hizo muy bien cuando llegó pero ya es cuando el club crece y hay jugadoras que ya no pueden dar más y llegan a donde estaba antes el club ahí le da las gracias porque ha crecido con ella lo ha hecho muy bien pero necesitas alguien que dé un salto más de calidad en esa posición y Emily Fox bueno internacional con Estados Unidos había gente que decía que se tenía que haber quedado allí porque a lo mejor se arriesga a perder la plaza para los Juegos Olímpicos pero ha sido muy valiente y ha hablado muy bien del Arsenal lo veis ahí en la frase obviamente tanto Lotte como Russo le han hablado maravillas del Arsenal las tres estuvieron juntas en la universidad no sé si bueno la que estuvo Michael Jordan en el equipo Tunghills casi como lo suelen llamar así que se acabó el sufrimiento a ver es diestra Paula puede jugar también en la izquierda Fran a ver en la izquierda es verdad que está Steph Keighley que la renovaron hace poco y están contentos pero yo en mi opinión hace falta más refuerzos en la defensa no digo para jugadoras titulares pero quizás alguien de banquillo porque no siempre vas a poder jugar con las once en todas las competiciones que se juegan en Inglaterra pero bueno muy buen fichaje llega libre y vamos a ver qué tal lo más gracioso de esto es que ya sabíamos que había fichado por el Arsenal porque se filtró una foto el propio Arsenal filtró una foto de era Williamson con Lotte y estaban como riéndose y de fondo se veía Emily Fox y como el Arsenal está lleno de jugadoras rubias fue muy fácil identificarla y ya todo el mundo lo sabía y al Arsenal quitó la foto fue en el stage en Portugal creo que no llego a jugar creo no lo sé la verdad oye tampoco hago un balación tampoco pero es que si me ha ido iba a decir ahí ayer dijeron que Emily Fox es la hermana de mi lado pues oye a ver a decir cosas no 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 es la hermana no es la hermana pero es verdad a ver Fox en Estados Unidos es como aquí Martín casi habrá mil mil de mujeres y de hombres que sea apellido en Fox pero bueno dejamos aquí el tema en otro jaleo y nos vamos con otro rumor de fichaje en este caso una jugadora que se va de la liga estadounidense a la liga inglesa a una que puede hacer el camino inverso y que de estar en la liga en la liga inglesa en el City en este caso se puede marchar a la National Conference Soccer League hablamos de Dana Castellanos la futbolista venezolana que podría dejar el Manchester City ahora mismo en enero y fichar por el Bay Football Club que es el nuevo equipo creado en la valla de San Francisco y que a partir de la próxima temporada va a competir en la liga estadounidense ella no ha jugado nunca en Estados Unidos a nivel profesional pero sí que se formó allí por lo cual bueno no sería tampoco tan raro para ella el habituarse a estar en Estados Unidos donde ya se formó como futbolista y luego también comentar que la baja de Dana Castellanos prácticamente conllevaría el fichaje de Deniso Sullivan la jugadora irlandesa que también precisamente llega de la liga estadounidense en este caso de North Carolina y aquí lesa hola buenas sí te han perdido varias cosas también hemos hablado del Arsenal de los últimos movimientos y pero ha llegado a tiempo de Toril también como siempre que es el tema que más nos gusta ha estado ahí muy atento Albert más rápido que nosotros sí y luego desde el principio muy bien muy bien a ver qué pasa con Nina Castellanos creo que es una jugadora que siempre ha tenido buena prensa ¿vale? de oye es una jugadora joven apunta mucho de Venezuela no sé que ya era un poquito la gran esperanza quizás pero en ningún momento creo que llegó a demostrar el nivel del que se hablaba o se especulaba en su momento Chris dijo en el tweet que sacamos este que veis que una jugadora muy sobrevalorada y que nunca llegó a despuntar o a demostrar un ápice del nivel de que se decía que tenía pero es que esto pasa mucho con las jugadoras sudamericanas y también creo que puedes ser un poco víctima de esto Linda Calcedo que cada jugadora más o menos buena que tienen se la eleva a los cielos y son muchas veces generas expectativas que luego no se pueden cumplir Linda no es mala pero es verdad que a lo mejor no es la estrella que se quiso vender exactamente 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 no ha dimitido Toril y San Andrea no ha dimitido y no tiene pinta que lo vaya a hacer lo tendrás en YouTube mañana no te lo pierdas porque bueno no lo imite pero se va del banquillo ahí lo dejo bueno se podría ir vamos a dejarlo ahí bueno se podría eso según Tomás Gómez me ha acordado me ha acordado claro al final ha tenido muy buena prensa de Venezuela quizás la gran esperanza llega la Leti es verdad que tiene buenos partidos no es mala jugadora pero como has dicho tú no es la estrella que quizás se nos quería vender en el City no ha tenido casi hueco en esta temporada no ha jugado apenas y oye irte a la liga de Estados Unidos irte al BFC tampoco es mala no además es una jugadora que bueno parece que está un poco de vuelta pero tiene 24 años me parece que todavía está y ahí puedes revalorizarte y volver a Europa o seguir ahí a hacer tu carrera al final yo la veo siguiendo allí la veo más estilo liga estadounidense más cerca de su familia claro pero bueno en cualquier caso es un movimiento que sí que sería inminente de hecho lo comentó Graham Fall que esto fue el miércoles así que no creemos que quede mucho para que se haga visual de ese movimiento y se marchara a liga estadounidense sí solo juegan con Ticaco en Man City sí y también juegan en liga pero partidos sueltos no partidos como titular solo juegan con Ticaco sí nada lo que me parecería a lo mejor interesante si la marcha de Ina Castellanos libera una ficha de extra comunitaria porque no sé si tiene a lo mejor yo creo por no sé pero bueno eso es un curioso pero allí no hay hasta comunitaria es porque son todas entiendo porque ahora mismo con el Brexit no hubieran nadie comunitario casi es verdad es verdad es que se me olvida a veces lo del lo del esto sí sí porque cada a lo mejor tiene razón pero a mí me parecería que no pero no sé me han visto dudar no aquí sí que lo tenemos eso seguro sí aquí seguro pero allí me suena que no pero bueno continuamos hay que tener bueno voy a investigarlo después pero bueno no a ver lo de Strauke sí es que yo creo que es eso aunque no sé si en la Premier se aplica no sé si aquí también en la WSL pero bueno lo de Denis o Sullivan también parece buen pichaje ahora tampoco hay una posición exactamente es claro si te lo voy a decir no es el mismo perfil o sea Denis es más medio centro pura la vimos en en el mundial más destructora pero también tiene llegada lo que pasa que Deina la veo como más media punta como más de borde ofensivo no es no es el mismo tipo de futbolista a ver no sería un cambio de cromos en ese sentido exacto cada uno lo tiene tiene sus sus cualidades pero bueno ver si tiene el cupo de traco vale vale pues nada entonces me callo me parecía que no pero toda la razón si no es una locura y te puedes traer a cualquiera siempre hay límite vale pues lo tenemos ahí vamos a pasar a otra jugadora de la liga inglesa también que es Mario vamos con Samker una jugadora que hemos hablado ya últimamente de ella lamentablemente por su lesión que se produjo en el stage en este caso en Marruecos que hizo el conjunto Blue esta pasada semana ahí se lesionó un ligamento cruzado y bueno parece que pese a todo según comentaba Ata Futbol había renovado hasta el 2025 con el Chelsea así que dos temporadas más bueno sí una temporada más claro vamos a ver si se hace efectivo o no la renovación también los términos que se hace de renovación porque me siento un poquito extraño que una jugadora que se acaba de romper el ligamento cruzado firme un año solo es como muy arriesgado yo creo que esto se anunció se habló antes de la lesión yo creo que ahora cambiarán los términos porque renovar un año una jugadora que a lo mejor en este año va a jugar que va a jugar a partir de diciembre diciembre-enero y acaba en junio serían cinco meses lo que juegue es que a ver a lo mejor para tantear y ver a lo mejor lo han hablado también y Sam quiere en algún momento no sé yo creo que es anterior a la lesión lo que ha dicho lo que ha dicho es que Sam ama al Chelsea y el Chelsea ama a Sam o sea el recíproco y que es lo más importante ahora mismo que hay que decir y que bueno ayer pasó por quirófano para obviamente por el LCA entiendo que ha salido bien porque el Chelsea no ha dicho nada de que ha sido con éxito pero entendemos que ha ido bien también Albert sí 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 así que se junta todo sí ahora que lo dices puede ser extraño pero yo creo que si salta 2025 también es un voto de confianza a ver al final lo hemos dicho antes lo hemos dicho un voto de confianza quiero decir a ver en el sentido de que aún así le quedan meses a Sam Kerr para demostrar si vuelve al máximo nivel pero es muy poco recuerda que voy a voy a confirmar la edad para no sí creo que tiene 30 años 31 el año que viene y como lo hemos dicho con el Barça el fútbol es que no para y a lo mejor cuando vuelva de la lesión que ya es la segunda vez que le pasa es la segunda vez que se rompe el ligamento cruzado a lo mejor cuando vuelva ya no tiene la misma explosividad y juega igual que antes al final cuanto más mayor esas lesiones más te perjudican ya pero a mí me sorprende mucho que habiendo se lesionado hace unas semanas para todo lo que queda de temporada incluso buena parte de la que viene la arnemos solo un año eso es lo que me sorprende pero recuerda que a ver porque aquí hay que decirlo ya porque se van a casar Christine Mewis firmó hasta 2025 se han firmado hasta casi la misma noción del contrato pero no sé me sorprende me sorprende eso yo creo que esto es antes de la lesión pero bueno lo iremos viendo no sé que a lo mejor por pero con Frank Kirby también le quedan seis meses y aún lo de Frank Kirby según he leído en la información sobre la entrenadora del Chelsea claro lo comentaremos también lo de Frank Kirby lo va a decir la nueva entrenadora que es quien parece que va a ser porque parece que va a ser mujer pero no hay nada decidido todavía claro que también es otra jugadora que ha pasado por una lesión complicada mira estas cosas son son así puede ser un uno más uno sí al final la información la única es esto que va a renovar hasta 2025 a lo mejor hay una clave sí que va a seguir está claro veremos se extiende el contrato un año más sí vale vamos a ver lo que decías tú justamente vale según según Molly Hudson que está en The Times vale ha dicho se le ha preguntado a un pequeño grupo de jugadores del Chelsea si preferirían un hombre o una mujer para reemplazar a Emma Hages y bueno han dicho que prefieren que sea una mujer vale y además también le preguntaron qué características consideráis importantes para esta vez según esto para la futura entrenadora etcétera y hay dos principales candidatas Laura Harvey vale que ya son en su momento sí y Casey Stone que tal Stoney perdón porque digo Stone como el motorista bueno y Casey Stone que estuvo en el el motorista es Stoner sí mira ni ese pero Casey Stone seguro que voy a buscarlo es alguien Stones alguien puede ser pero el motorista te digo que hay alguien hay alguien si Stoner es el bueno sí pero bueno como así así lo de Casey Stone que estuvo en el Manchester United fue quien ascendió tal y le llevó hasta hasta la sí ahora se ha marchado a Estados Unidos y bueno son dos entrenadores como dice aquí Alexa inglesas ambas Stoney ya ha entrenado en Inglaterra Laura Harvey creo que no me suena que haya entrenado en la en la en la en la en la Super League y bueno son dos entrenadores de muchísimo nombre muchísimo prestigio y una trayectoria muy muy buena y que bueno sería un poco un relevo continuista para el banquillo del Chelsea porque sería alguien de una metodología también que ha trabajado tanto en Estados Unidos como en Inglaterra porque bueno al final son entrenadoras que tienen más o menos una misma base de background y sería un movimiento creo que poco traumático para el Chelsea porque se va en Mahes y entra alguien que no es su segundo o su segunda o alguien que ya conoce el Chelsea pero es alguien que tiene un poquito una línea continuista vale obviamente bueno Laura Harvey entrenó al Arsenal quería confirmarlo sí entrenó al Arsenal cuatro o cinco años y así fue a Estados Unidos a Shattervein y después ahí acabó Utah Royals sí hasta en San Diego ¿no? y Shattervein después volvió exactamente entonces estuvo estuvo en Inglaterra además ha jugado en Inglaterra con el Birmingham y con los Wolves entonces al final son muy tops las dos exactamente o sea al final creo que el problema es para encontrar alguien que cumpla con las características que pide la jugadora ya que se les ha preguntado no es que se les ha preguntado y han respondido que eso hay que dejarlo claro no creo yo que vayan a tener problemas ahora seguir con la dinastía de Mahes y con un club ganador tal veremos a ver pero reto fácil no es desde luego pero bueno al final han tenido tiempo para llevar a cabo esta transición y han tenido tiempo para mirar candidatos y candidatas sobre todo las segundas y bueno siempre hay esa duda sí por supuesto acertaremos o no acertaremos por supuesto bueno lo que no sé es si ambas tienen contrato un año más en sus clubes o eso no lo recuerdo la verdad porque ambas tienen equipo ahora mismo no sé si acaban en contrato próximamente lo miramos ahora ahora mismo pero desde luego o sea 2025 Laura Harvey vale y vamos a ver que si Stoney si porque si pones Stones no va a salir nadie madre mía aquí de momento no lo no lo veo bueno pues nos quedamos con lo de Laura Harvey que sí que acaba el contrato pero el año que viene así que habría que pagar o rescindir el contrato con el San Diego Webb que es el equipo que ahora mismo dirige Laura Harvey y nada continuamos con otro tema del mercado de fichajes en Inglaterra porque está el tema de qué puede ocurrir aparte con el banquillo otra jugadora española que tiene de momento allí equipo y veremos si va a continuar o no hablamos de Lucía García jugadora de la Manchester United que acaba el contrato este mes de junio futbolista que bueno ha ido entrando la rotación del conjunto de las Red Devils no acaba de contar con toda la confianza que le gustaría por parte de Marques Skinner y bueno pues ella según comenta nuestro amigo y compañero César Sánchez en South Stand pues ella tiene esta renovación sobre la mesa de United pero lo mismo el acuerdo está muy lejos de producirse y bueno pues falta un poquito ver cómo se desarrolla esa negociación y sobre todo si ella quiere quedarse o no y si United quiere que se quede porque más que no falta renovación si está lejos del acuerdo es una oferta muy a la baja así que veremos veremos a ver desde luego la gente cuando ha salido esta información de César ha dicho Manchester United que hace que no la ha renovado ya es una jugadora muy querida por la afición al final las jugadoras españolas siempre van fuera pues son muy queridas porque tenemos esa sangre esa Lucia tiene la pelea que siempre piden en los clubes allí y lo lo que también tiene mucha competencia porque se suma Jason Malar como dijimos el otro día Lía Galton pero mira que empezó bien marcando cada dos por tres y después bajó un poquito el rendimiento y pasó al al banquillo pero sigue siendo jugadora súper útil cuando sale siempre tiene un impacto sobre el equipo etcétera esto va a acorde entonces con la noticia de la posible llegada de Osvala a ver es que Lucía García no ha jugado de delantera como tal y no hay que jugar por la derecha como en la selección española en la delantera hasta como has dicho tú Malar Lucía García no la ha visto mucho y en Athletic tampoco la recuerdo mucho es una futbolista más de banda siempre que sales juega por la derecha entonces lo de Osvala si llega que por la derecha también juega a veces Geish sí a ver esto lo que va a acorde es que hay una jugadora que acaba contra uno acaban golando las dos pero hay una que está en ese equipo que de momento no la acaban de empezar mucha renovación o una oferta de renovación muy buena y hay otra jugadora que no la van a hacer de renovación que es Osvala y que bueno pues tiene esa posibilidad de que sea la que ocupe el puesto Lucía García en caso de que no continúe pero al final no hay nada todavía hecho perfectamente puede quedarse en el United porque se nota adaptada como dices quería por la afición también podría cambiar de ciudad y seguir en Inglaterra o volver a España que también podría ser una posibilidad o incluso irse a Estados Unidos que tampoco la veo para nada descabellada esa opción yo creo que yo creo que va a acabar renovando yo creo que va a acabar renovando es posible la verdad la veo la veo renovando y de ahora claro que se la valore como como tenga que ser suya es otro otro tema si por lo menos Lucía García juega y jugó al contrario que Irene Guerrero es que lo de Irene se contradice un poquito vamos vamos a voy a sacar aquí las declaraciones de de voy a voy a decir el periodista con el que con el que ha hablado aquí siempre citando voy a buscarlo ha hablado bueno en rueda de prensa y Jamie Spencer ha recogido sus declaraciones ha hablado de Irene que ha estado lesionada en este último tramo de temporada y parece ser bueno volvió hace poco en el amistoso que estuvo en en Malta y fue titular etcétera dice lo siguiente porque en su momento dijo que no jugaba porque tenía que aprender a defender vale ahora dice la veo más en las zonas avanzadas del campo que las más retrasadas es decir más perfil ofensivo que defensivo tendrá que acostumbrarse al aspecto físico en nuestra liga así me quedo con esta cara primero tiene que adaptarse a defender ahora aquí ya parece que aprende a defender ahora tiene que adaptarse al aspecto físico de la liga es que luego que será adaptarse a rotaciones sin sentido o no tiene no tiene sentido bueno sigo sigo leyendo puede ser una jugadora polivalente pero necesita ese tiempo para integrarse y acostumbrarse bueno esta liga no importa cuánto la vea tiene que jugar en ella con suerte en los próximos partidos podremos introducirla más solo ha disputado 8 minutos contra el Everton ese 5-0 para que no tuviera que defender como decimos aquí siempre a 2x3 y ha estado varias semanas de baja por lesión en el muslo rodilla entonces a ver claro yo se lo decía a Mario como yo entiendo que digas esto ahora porque vuelve de lesión pero podría haberlo dicho de otra manera ha vuelto de lesión tiene que acostumbrarse al ritmo físico de la liga porque ha estado mucho tiempo de parada y solo hemos tenido oportunidad de verla 8 minutos etcétera pero decir que se tiene que acostumbrar ahora claro el Spain claro que se tiene que acostumbrar es la primera vez que juega allí si no la pusiste en su momento entiendo que si dice esto ahora es porque le gusta como defiende a pesar de que le ve en zonas más adelantadas que retrasadas yo de verdad con tradición andante cada 2x3 a ver el caso es justificar por todos los medios porque no la pones también también o sea dice que no defiende vale de ahora dice que la ves más es que ha visto la liga pero tiene que jugarla entonces pues oye hasta que no la juegue claro no la va a jugar si está en el banquillo es lógico que nos está viendo ahora mismo y que nos vea en youtube entiende lo puede explicar un poquito desde luego lo que le está pasando esta temporada es bueno para ella muy triste porque la ha dejado fuera aparte del united de la selección ya no va a la selección y la ha dejado fuera además en año olímpico porque podría estar yendo a las concentraciones de la selección española y ahora tampoco va a estar ni siquiera parece en los Juegos Olímpicos que ya estuvo en el mundial así que exactamente es también algo que hubiera querido y lamentablemente ha sido muy complicado si no está sustituyendo a Boerriza que tampoco jugaba la Tatus la está sustituyendo claro en el banquillo exacto en el puesto que había dejado vacante exactamente si no defienden sus centrales se comió el gol en el amistoso se comieron un gol las centrales madre mía tremendo tremendo boquete había ahí para entrar le faltaba poner la alfombra roja y decir mira pasas aquí a marcar gol pero bueno veremos qué pasa de momento lo de Lucia García parece yo creo que está más cerca de quedarse que de irse sobre todo porque ahora mismo lo que el Manchester United va a hacer es renovar a las jugadoras que tiene las que utiliza y las que le gusta Skinner y después otra vez en verano aflojar pasta otra jugadora en nuevo perfil y que tampoco vaya a jugar es un poco un bucle el que entra al United en este sentido por supuesto el cambio el Atlético ha salido ganando lo ha dicho Cristina lo hemos dicho nosotros por supuesto por supuesto cuál es la siguiente información que tenemos para comentar pues bueno vamos con otra rápida del mercado de fichar que también es del día de hoy y luego ya pasamos a los últimos temas es de hoy la despedida del Liendas Sembran de la Juventus una defensora que lleva muchas temporadas en el conjunto del Juventus lleva cinco temporadas como vean con era y bueno es la jugadora la tercera mayor con más partidos de las extranjeras ha jugado en total 105 partidos con el conjunto italiano y aparte bueno es un dato que también ponían en el comunicado oficial de la Juventus es la defensora extranjera con más goles de la historia de la liga italiana aparte del parmares que tiene que tiene dos ligas perdón tres ligas cuatro supercopas y dos copas ha sido sorprendente porque nadie se esperaba esta salida la verdad la última que ganó la temporada contra la Roma la supercopa si se sabe a dónde va no hay nada de información ahí está también yo cuando lo he leído digo se sabrá pronto dónde va pero ha pasado horas y todavía no le sabe nada seguramente se sepa una central libre que aproveche el Madrid dice Wiki Rebelo en su momento lo he pensado porque digo estaban buscando jugadoras que acaben en contrato o algo pues esta ha salido libre hoy otro equipo que también quiere centrar es el Chelsea lo mismo también va por ella es que no sé no sé yo rubia podría ser pero es que no he leído ni siquiera rumores de nada que a mí no no la cogería tiene ya 36 años y no sé si es que deja el club para retirarse o para ya volver a su no dice nada más no dice nada más si no estaría ahí pero y tampoco he visto nada del club ni de la jugadora y sobre todo no veo nada de posibles rumores donde puede ir es que si se retirara la Juventus hubiera preparado un homenaje también ahora que lo estoy pensando es historia de la Juventus de club turinés así que veremos a ver aquí Mojá que saca a ver a ver periodismo e investigación su novia Lisa Boatín sigue el West Ham por Instagram entonces quizás Sembrandt vaya al West Ham pero Boatín no está en el West Ham Boatín está también en Italia pero por eso sigue el West Ham debe ser a ver pero irían las dos de la mano no tengo no tengo ni idea me ahora que me he quedado que es en cualquier caso es verdad que es algo muy sorprendente porque ya digo no había ido nada anteriormente porque sí que se ha visto los últimos días retiro lo dicho no creo que se retiro porque si no hubiera preparado un homenaje en la Juventus yo creo que simplemente deja el club y veremos cuál es su próximo destino porque es que ya digo que no he visto absolutamente nada de periodistas ni aficionados ni nada más allá de lo del West aunque es verdad que lo he visto también por ahí por Twitter pero no he visto ningún periodista que lo diga así que no desde el movimiento que ha sido esta tarde veremos su próximo equipo porque hay muchos equipos que buscan centrales y un equipo que podría interesarse por ella pues podría ser el Real Madrid como una solución temporal como un parche pero bueno vamos con la última noticia de hoy y luego con lo último va a cerrar el directo que es que en la Supercopa de España que será la próxima semana habrá VAR será la segunda competición de destruir el fútbol femenino español con VAR aparte de la temporada pasada que se disputó la final de la Copa con VAR habrá VAR en los tres partidos en las semifinales y también en la gran final que se jugará el próximo sábado bueno positivo siempre pedimos que haya herramientas siempre decimos lo mismo que tampoco va a ser la solución a todos los problemas pero va a dar una herramienta extra para ayudar a que las arbitras puedan decidir mejor por el bien del fútbol exactamente la segunda vez fue en la a ver por aquí lo tenía lo tenía apuntado si el año pasado en la final de la Copa de la Reina justamente en el mismo en el mismo lugar no el ranking al final no lo hemos decidido comentar porque es un poco subjetivo al final y los rankings siempre acabamos peleados porque si yo digo que de los rankings es el que estoy más de acuerdo porque es el único que tiene la Frank Hansen pues y porque es de los pocos que ha reunido varios periodistas de varios países es un poquito también de cada de cada sitio para porque también lo ha hecho María Ticas lo ha hecho en la cuenta de Twitter Scotsbangers también lo ha hecho por parte de Canadá o sea me refiero ha habido ahí un mix de gente que sigue el fútbol el fútbol femenino pero bueno no hay ranking que valga sin Mariona a ver Mariona la han metido en quien no la han metido Mariona está me parece está por el número 40 si está está pero verá que lejos a mitad exactamente luego Mappi es la 11 claro y hay veces no Mappi no Pati es la 11 perdón y hay veces que tenemos que dejarte más fuera porque si no se nos alarga muchísimo esto y estoy de acuerdo contigo Mario lo que estabas diciendo del Bart que ya se bueno estuvo el año pasado en la final de la Copa de la Reina como decía al final es una herramienta a la que te puedes apoyar y ahora mismo no tienen excusa para no pitar yo que sé los posibles penaltis es que más de eso aparte de dejar seguir la jugada y no pitar los fueros de juego si dudan todo porque ahora mismo pueden consultar en el bar ahora tienen que hacer buen uso del bar que ya ya tenemos antecedentes de la competición masculina y siempre hay disgustos en varios partidos entonces vamos a ver vamos a ver como A pero de momento tenemos la Supercopa en todo el torneo tanto semis como final exactamente desde el martes con el primer semis final con el debate atlético de Madrid hasta la final que veremos quien la disputa en el próximo sábado 20 de enero a las 8 de la tarde evidentemente estamos todos de acuerdo como dices V de Pereza que no soluciona todo pero evidentemente que es un mecanismo más y es una herramienta más que se puede utilizar y que pueda ayudar sobre todo a acciones que es verdad que al final error va a existir porque es imposible hacerlo todo perfecto pero hay momentos que estamos todos seguros de que si el árbitra pudiera verlo una segunda vez no decidiría lo mismo que decide en directo entonces es una ayuda que luego la pueden tomar o no la pueden utilizar bien o no pero es una ayuda más claro además es que lo puedes pitar todo a ver siempre hay tres supuestas pero sí claro entonces ya no hay la excusa de es que no lo he visto tal vale lo puedo entender pero es que tienes el VAR puedes apoyarte en esta herramienta ahora después que hagan buen uso de ella claro y se respete el reglamento eso ya es ya es otro tema vamos a ver cómo va en el torneo de momento la federación informó creo que fue hace meses el año pasado que las árbitras las colegiadas estaban teniendo bueno una formación un curso para utilizar el VAR y también que estaban presentes en la sala en algunos partidos del masculino para ver el funcionamiento esto es como lo que dice Skinner es como lo que dice Skinner que tú lo puedes ver desde fuera pero hasta que no estés dentro hasta que no tengas la experiencia de arbitrar con VAR luego lo junto con la frase de esto es la vida esto es fútbol es que hay entrenadores que me dan para mucho pero bueno los ingenieros solemos decir o sea tú también eres ingeniero entiendo decir desconfía de las soluciones que ofrecen un 100% de mejora mira con atención las que te ofrecen un 15% mira al final va a evitar o creemos que va a evitar errores groseros de estos que dices esto no lo puede pitar con VAR a lo mejor lo pita con VAR pero bueno es algo que ayuda claro errores va a haber pero es algo que luego pues el nivel da igual pero tienes esta herramienta cada vez no la tienen y es algo que también echan muchas veces en falta porque hay jugadas que en directo las ves de una manera y luego si las ves repetidas te aparecen otras pero bueno claro Miguel por eso he dicho los penaltis y los fuera del juego al menos dejar seguir la jugada y si no llegan a ningún lado pero se va afuera pues ya pitas el fuera del juego o los penaltis porque como dices tú solo pueden entrar en ese tipo de acciones o en una entrada peligrosa que sea posible roja también se entra pero veremos a ver ese tipo de cosas al menos que tienen la herramienta para no tener esas dudas del directo porque hay algunos penaltis que son imposibles de ver y con el VAR pues ya dices ahí vale esto es penalti vamos a pasar ya a la última el último tema del día vale el draft de la liga estadounidense es esta noche bueno esta noche esta madrugada mejor dicho a las 2 de la mañana y podéis seguirlo en la página oficial de la NWSL vale en abierto vale gratis solo que tenéis que aguantar de 2 a 5 de la mañana si os interesa exactamente va a ser largo exactamente y hay una representante española que habrá gente que a lo mejor la haya visto jugar o que nos pueda decir algo sobre ella que es Alba Fernández Almagro una jugadora de 21 años o 22 años me parece que ha estado ahora en la universidad en Estados Unidos en la James Madison University y que jugó en el Barça en el Barça B como defensa y que su posición natural ahora mismo la que está despegando su juego es como pivote no podemos decir mucho más la verdad porque de hecho nos lo hemos enterado esta mañana por su talk que está en el chat de que ya está en el draft inscrita y no sabemos nada más pero bueno únicamente hay que comentarlo que tenemos representante española sí a ver he intentado informarme un poquito de pivote como decís aunque ya jugó en el Barça en 2019 creo que es cuando dejó el club culé para irse a Estados Unidos jugó de defensa y la catalogan en la lista del draft como defensa en medio centro aunque ha jugado de pivote y se la valora muy bien y hay gente que le gusta su estilo de juego etcétera vamos a ver ahora me suena que ya ha estado en el draft porque ya para cerrar sí que vamos a contar lo último que es por supuesto el menú que tenemos mañana y el domingo de Copa de la Reina de estos partidos que vamos a disfrutar de octavos de final y que sobre todo bueno comentar que se van a poder ver todos algo que también siempre nos alegra mucho porque nos permite ver todos los partidos y no tenerlos que inventar prácticamente por lo que leímos por ahí así que podemos ver todos este es el menú completo mañana 12 de la mañana ese fundación del paciente Barça 12 de la mañana no una como pone aquí en el rótulo de la federación ese verá el partido por Sport 3 luego el teledeporte 4 y media Real Madrid y Real Madrid el partido que se verá el portero de deporte 6 y media Valencia Levante duelo importante para ambos equipos pero sobre todo para el Valencia en un momento complicado del conjunto de Jesús Liva y luego a las 9 pues luego de la federación española se verá ese atlético a la vez al Atlético de Madrid en el campo del conjunto babazorro en youtube de la federación o la web no pone tampoco donde va exactamente pero dice que a lo mejor estarán ahí ya preparados para el directo mañana vale pues son en youtube mejor así se pueden ver más tranquilamente no hay que verlos en directo exactamente y yo quería quería decir aquí si están programados eso eso me extraña que no esté en el draft Evalunso es que al final te declaras elegible no sé a lo mejor si prefieres esperar un año más no sé pero bueno y también va por edad habrá jugadoras que tengan años para presentarse no creo que se puedan presentar con 25 años la línea por ejemplo hasta los 22 que es de 2002 también igual que Alba sería hasta su última opción si es hasta los 22 solo puede ser o penúltima si tiene 21 todavía ahora cuando termine de decir el horario te corrijo uy te corrijo te leo un poquito las normas para la liga estadounidense perfecto pues para el domingo tenemos tres partidos a 12 de la mañana primero ese Real Oviedo Costa de Gatenerife a 12 de la mañana a la web de la federación en Sportres veremos ese levanten las panas de Sevilla y también a la misma hora ese Sporting de Huelva real sociedad también en la web de la federación y para cerrar el menú de la jornada de Copa de la Reina tenemos un plato muy fuerte creo que el mejor partido de todos el domingo a 5 de la tarde en San Mames ese Athletic Club Marius Cruz el femenino que se verá también por la web de la federación y que cerrará esta ronda de octavo de final con la que ya sabremos los equipos pasan cuatro de final de la Copa de la Reina exactamente yo estoy de acuerdo partidazo en San Mames espero que haya una buena entrada vamos he encontrado las reglas para el draft vale tiene que ser ciudadano o residente permanente en Estados Unidos o un ciudadano extranjero que está actualmente o estuvo matriculado en una universidad de Estados Unidos en 2023-2024 o ser una persona que ha agotado perdido o renunciado a su elegibilidad universitaria durante el año el año natural 2023 incluido los graduados de la escuela secundaria que eligen renunciar tiene que tener al menos 18 años de edad a más tardar el 31 de diciembre de 2023 no tener contrato profesional vigente ni haber firmado previamente un contrato para jugar fútbol profesionalmente ahí lo tenemos entonces esto realmente creo que descarta por supuesto a las jugadoras de España por lo menos porque están en una liga profesional sí es que al final si excluye a las jugadoras que tienen un contrato ya en otra liga o en otro país pues evidentemente hay jugadoras que no van a inscribirse es que si no sería un caos ahora mismo la verdad pero bueno aquí pregunta el sorteo de cuarto de la copa de la reina de momento no se sabe seguramente lo anuncien sí creo que se va a jugar en marzo la eliminatoria me parece sí pero yo creo que dice el sorteo el sorteo lo dirán como siempre unos días antes cuando tengan todos los equipos ya en el bombo ya dirán cuando será el sorteo pero como dice Mario es en marzo así que mucho tiempo no creo que que tarde madre mía aquí lo que nos cuenta pereza del rayo ni idea teníamos la verdad no la verdad que no si no nos informamos ahora a fondo y lo sacamos en nuestra cuenta de twitter así que nada dice aquí que es en febrero puede ser en febrero puede ser en febrero sí sí quizá me sonaba que era en marzo pero puede que sea en febrero vamos este año seguro que es sí claro si la final es en junio pero en mayo pues tendrá que ser antes eso es evidente exactamente pero bueno lo vamos a lo vamos a dejar aquí muchas gracias a todos por aguantar aquí casi bueno una hora y 45 minutos exactamente y yo solo desear a todos buenas noches un buen fin de semana que tengamos espectáculo futbolístico que no sea aburrido y nos veremos el domingo ya nada más terminar el último partido a copa de la reina estaremos en directo para hablar sobre los partidos del domingo y también a continuación de seguido porque nos encanta el fútbol previa de la supercopa exacto y con invitados especiales exactamente y el lunes hablaremos de los partidos del sábado ya toda la vez es imposible exacto que nos hemos dividido así nada así que gracias a todos buenas noches pues gracias a todo el mundo como ha dicho Lucía perfecto te ha quedado y nada el menú ya lo sabéis mañana tenemos estos cuatro partidazos el domingo otros cuatro y al acabar el último partido se prórroga veremos pero en teoría la idea es hacerlo justo cuando acabe el partido sobre las siete y cuarto o siete y media más o menos que también se haya prorrogado en ese partido y hablaremos por supuesto de esos partidos del domingo y también de la pérdida de la supercopa con invitados especiales así que nada como siempre nos despedimos agradeciendo el apoyo de todo el mundo a todo el mundo que ha estado y es una maravilla estar otro dato con vosotros y nada hasta el domingo que os cuidéis que dormáis muy bien que si queréis también nos champeáis hoy como ha quedado en la liga estadounidense a ver si podemos ver a nuestro representante en la liga estadounidense la próxima temporada y nada un abrazo a todo el mundo volveremos como decimos este domingo para esta previa de la supercopa y analizar lo que pasa en la copa de la reina solo el domingo porque el sábado como decimos lo ha dicho antes Lucía lo comentaremos el lunes así que nada un abrazo a todo el mundo volveremos el domingo adiós buenas noches adiós un abrazo a todo el mundo